Esta parte de esta última sección se llama las preguntas de la vida. En un mundo instantáneamente comunicado, no hay mejor ejemplo que la crisis que estamos viviendo. Yo vengo de Asia ahora. Asia creía que estaba desacoplada, con 20 o 30 años de fabuloso crecimiento. Esto es de Europa y Estados Unidos, decía, es no entender los vasos comunicantes, la profundidad y velocidad de los vasos comunicantes en la globalización. ¿Cuál es la pregunta para cualquier ser humano que vive en este tiempo y en este planeta? Sí, como dice la teoría del caos, el aletear de una mariposa puede producir vientos que desaten un terremoto en Perú. Cuando hemos visto que la crisis de un pequeño mercado inmobiliario en un pequeño país asiático produce una crisis asiática y luego una crisis mundial. Y desde México en el 82, el efecto Tequila, y después el efecto Tango de Argentina, la pregunta es, ¿cuál es su mapa? ¿Cuánto conoce usted de este mundo? Si su vida y su negocio, si la economía de su país depende de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo. Usted está navegando en el más brutal tsunami, sin una brújula. Lo que diferencia a un ser humano de otro hoy es cuál es la amplitud del mapa que usted conoce. ¿Qué es lo que conoce? ¿El barrio donde vive? ¿La región? ¿El país? ¿El continente? ¿O el mundo? Esto es, en las partes sombriadas de lo que usted no conoce, lo que ni lo olvida, mejor que Luis Borges hubiera dicho, el tamaño de mi ignorancia. Esta es la pregunta que cada ser humano tenga que contestar. ¿Cuál es mi mapa? Hegel decía que sería estúpido pensar que una idea que uno tiene no la tuvo otro antes. Esto es como decir que cuando alguien dice que esta teoría es mía, no es sino el último eslabón de una cadena de pensamientos que se remota posiblemente a los orígenes de la humanidad. Para entender este mundo, este mundo brutalmente intercomunicado de hoy, hay que entender que esta explosión tecnológica que devino en una revolución de la información ha creado tres ciclos, en mi concepción. El primero es la globalización, como hoy la entendemos. Leerán miles de libros y papers que dicen que no, que ya había globalización miles de años atrás. Es correcto. Pero cuando hoy descubrimos un galeón español hundido en el Caribe, preguntamos qué pasó cuando se hundió. Bueno, perdieron la vida, los circulantes, se perdió el tesoro que hoy está descubierto y nada más. Hoy no. Hoy el fenómeno de interdependencia es brutal. Usted tiene que entender el mundo para saber qué varía le lo afecta. Lo que decía Ortega, yo soy yo y mi circunstancia. Texto y contexto. De tal fuerte entonces que en este mundo, la globalización, como hoy la entendemos, es un fenómeno enorme de interdependencia, de correlación y de ignorancia y conocimiento. Dado que aquí hay una cantidad enorme de jóvenes estudiantes, me gustaría decirles que información no es conocimiento. Y que, como dijo el poeta Ilio, muy bien, ¿dónde quedó el conocimiento que perdía la información? ¿Dónde quedó la sabiduría que perdía el conocimiento? El internet me da información, no me da conocimiento. Cuidado. En este mundo entonces, yo vi en China, en un oscuro barrio de Beijing, un letrero que decía, aquí nacía la ruta a la seda. Y me imaginé. Y se movían los productos y después el dinero. Y después se empieza a mover el cerebro por la vía digital sin necesidad de moverse. En ese momento entonces, usted se pregunta, ¿en qué cambió la globalización? ¿Cómo tengo que ir a la velocidad del sonido por esto? Perdón, Andrés, ¿16 es lo que me queda o ya hable? ¿Eh? ¿15? Esta me da la impresión de un boxeador, que dice, a ver cuánto falta para que termine el round. Bueno, eso de terminar esto es un suplicio que ha aprendido los chinos, Andrés. La pregunta es entonces, desde el punto de vista de la globalización, ¿cuál es tu benchmarking? Cuando las economías estaban cerradas, bastaba ser el mejor mexicano para ser el mejor del mercado. Hoy para ser el mejor del mercado, hoy en la profesión hay que ser el mejor del mundo. El cambio sutil, brutal, es que nos han movido el piso. El benchmarking es ahora el mejor del mundo, porque ese más temprano que tarde va a estar compitiendo contigo. El segundo efecto de la revolución de la información es una impresionante explosión del conocimiento. Hoy el conocimiento se renueva a una velocidad tal que ha surgido una nueva enfermedad, que se llama la obsolescencia profesional. Si yo pidiera a esta audiencia que los que tienen más de 40 años levanten la mano, indicando que están trabajando en aquello que estudiaron, la respuesta sería brutal y nos obligaría a replantear la educación. ¿Por qué? Bueno, porque suponiendo que usted se gradúa y conoce lo último de este acto de agua, se va a formar una familia y se va a trabajar. Con esta explosión del conocimiento, cada minuto, usted se va a dormir en un solete. Si ya dividir el tiempo entre trabajo y familia era difícil, nuestra generación tiene un tránsito terrible. Trabajo, familia y actualización del conocimiento. Y la gente que dice empiezo el lunes, empiezo el mes que viene, me actualizo cuando comienza el nuevo año, primero perdía la bicicleta, ahora pierde el jet y se va quedando en la posición relativa del mercado. De tal suerte entonces que la explosión del conocimiento está obligando no solo a actualizarlo, sino a hacerse una pregunta. ¿Usted aprendió a pensar rápidamente? Si usted es lento en aprender, la diferencia entre el conocimiento que crece exponencialmente y su conocimiento que crece linealmente es lo que hubiera dicho Borges el tamaño de mi ignorancia. A lo que hay que ir a la universidad es aprender a aprender rápidamente. Por eso un joven va dicho de paso como la tradición ya lo marcaba, no es una botella que hay que llenar, es un fuego que hay que encender. Y la impresión que tengo con este fenomenal evento y he participado en un evento de la voz 12 veces y el infinito evento, esto es algo increíble. Entrando en la sociedad de conocimiento donde el cerebro es lo que importa, la calidad de su cerebro y no el capital, no olviden nunca que el tipo más rico del mundo al comenzar el siglo pasado era John Rockefeller y tenía petróleo. El tipo más rico del mundo hoy no terminó en la universidad y tiene un kilo 300 gramos de cerebro excepcional y se llama Bill Gates. Esto cambia todo el esquema. ¿Qué va a hacer la izquierda del mirante con la redistribución para ganar los grandes cerebros y los va a dividir en pedacitos? No está fácil. Entonces la manera en que usted estudia define lo que va a hacer. vengo de Corea, un pibe que no aprobó el examen de ingreso en alguna de las grandes universidades, la tasa de suicidio es alta, se va a un lugar especial a estudiar un año para volver a intentar porque si pertenece o no como graduado a una de las grandes universidades, eso definió todo el resto de su vida. encontré latinos en las distintas conferencias. Les preguntaba cuál es la diferencia entre estudiar o trabajar en el argentino o en México y aquí. Me decían la presión. La presión. Nada más que cuando teníamos una economía cerrada usted puede decir como Perón me dijo en Madrid y a mí que me importa cómo viven y hacen los comunistas, pero en un mundo como este, plano, como diría Frisma, pero curvo en lo financiero como demuestra esta crisis. En este mundo ya no puedo decir no me importa cómo trabajan y estudian los chinos o los estudiantes. Estamos frente a dos maneras de percibir el gran dilema de su ser humano. Calidad de vida o nivel de vida. Y la tercera implicancia de la revolución es lo que yo llamo la explosión de las expectativas. ¿Qué es la explosión de las expectativas? Tan simple como esto. Hace 100 años en este país un hombre en toda su vida en el campo conocía a 200 personas. Todos tan pobres y miserables como él. En 1930, 1200. Hoy ya no estudié historia la vez mientras transcurre a tiempo real. Un hombre de la edad media conocía 10 noticias mundiales en toda su vida. Hoy son las que conocemos mientras nos lavamos la cara. A partir de ese fenómeno de comunicación cambió todo. La política, la economía, la educación y los negocios porque se ha producido una revolución de las expectativas que está impidiendo la gobernabilidad en muchos países emergentes porque la gente dice las cosas las quiero las que no tengo y ya. Por eso el arte de gobernar una dictadura es el arte de manejar el miedo. Usted no puede imaginar un dictador longevo que no sea un maestro en el manejo del miedo. Llámese Stalin o lo que te quiera. Pero el arte de gobernar una democracia es el arte de manejar las expectativas. porque todo el mundo quiere tener las cosas ya. Entonces cuando los gobiernos dicen hice 50.000 hospitales, 30.000 escuelas, 40.000 caminos, eso ya está incorporado en la gente. Una persona que pasa de ganar mil pesos a ganar un millón de pesos una semana después y olvidó el pasado. Y mira a los costados y dice cómo estoy yo respecto a los demás. Este hecho trae dos elementos que hay que distinguir. Pobreza absoluta y pobreza relativa. Les pregunto a la gente ¿Quién es más pobre? ¿Un pobre de hoy o un pobre de hace 100 años? Y la gente contesta de 100 años o de ahora. La pregunta que hay que hacer es ¿Estamos hablando de pobreza relativa o absoluta? En término absoluto hoy se vive mucho mejor. Se vive 80 años antes de ser 25. Basta con eso. Pero en término relativo vivimos una edad o una época de expectativas crecientes y racionales más allá de los autores que dicen que vivimos expectativas de crecientes y racionales. Todo el mundo quiere ya las cosas con un problema. El siglo XX fue el siglo de los derechos humanos. métase usted en Google al terminar este evento y ponga derechos humanos y va a encontrar exactamente 20 millones 100 mil citas. Ponga obligaciones humanas recortó un millón 300. Esta profunda simetría hace que el siglo XX haya sido el siglo de los derechos humanos. El siglo XXI no es el siglo de las obligaciones humanas hasta aquí llegamos. todo el mundo cree tener un cheque contra la sociedad y hay un desnivel absoluto entre lo que la gente cree que tiene derecho y cuáles son sus obligaciones con la sociedad. De ahí surge algo que he denominado la equisofrenia del hombre contemporáneo. Todos nosotros hoy estamos divididos. Esta parte mía era que gasta. Esta parte mía era que produce el ingreso. La parte mía que gasta se ha vuelto brutalmente sofisticada. Basta caminar para recibir la idea y la información de lo último de lo último. Por eso los pibes hoy cuando tiran los teléfonos digitales que eran como los revólveres en el far web para ver quién los tiene mejor y un pibe se lo acaba de comprar y dice el mío tiene tantas características otro tiene el suyo y dice el mío tiene cuatro píxeles y no tres como el tuyo y el pibe va y se deprime. Bueno, a buscar el último. En ese momento entonces hay que entender un punto la parte mía que gasta se ha sofisticado brutalmente. La parte mía del ingreso se vuelve obsoleta. ¿Sabe dónde está la equisofrenia? En que el mismo individuo se desdobla en la vida. Sale a la calle a decir quiero trabajar 48 horas a la semana no quiero trabajar el saludo y domingo. Esa es la parte del ingreso. La parte del gasto dice quiero negocio abierto las 24 horas los 365 días del año por mi comodidad. Es el mismo individuo que sale a la calle y le dice a gobierno no deje de entrar productos chinos porque se refiere a las telas que le fabrican. Pero la tarde se va a un mercado a comprar videos piratas. Esa es la gran contradicción del desnovemento del ser humano en la actualidad. Sí. Bueno. ¿Qué ha cambiado esta revolución de las expectativas la política? Bueno, que ahora hay dos clases votadas. El que vota y vuelve cada 4 o 6 años y el inversionista cuyas expectativas hacen que vaya a invertir en un país o se va a hacer un país. Por eso yo le dije a Lula cuando había ganado la elección en una conferencia en Rivo pero no había asumido usted viene desde la izquierda pero la realidad de la globalización y de los votos de los inversionistas es crucial para el bienestar de su país. Mira a Cristo mira a Minterán mira a Felipe González ¿Cuál es la conclusión? Que en un mundo globalizado el poder es como un violín usted lo toma con la izquierda pero lo toca con la derecha. Lo asombroso es que al día siguiente pidió que viniera el maestro mayor de violín y le enseñara a tocar con la derecha y lo usó de los antiguos y basta ver lo que es Brasil y lo que se esperaba donde le iba a llevar Lula para entender hasta dónde trabajó con un realismo que no tiene mucha izquierda latinoamericana. las expectativas hicieron un cambio copernicano en los negocios. Todo el capitalismo ha sido pensado por la base de la empresa y los clientes girando alrededor nevermore como diría el cuerpo de Poe nevermore ahora el dueño del balón es el cliente pues tiene la información y las opciones y las empresas giran alrededor para seducirlo. El que cree que tiene clientes cautivos no entendió el cambio copernicano. El cliente es el dueño del balón y ese cliente cada vez que escucha una cosa nueva va a la empresa y le dice quiero un precio más barato porque allá lo vendes más barato. Quiero que me lo entregue más rápido porque allá lo entrega más rápido. Quiero mayor garantía y cuando usted le da garantía le dice quiero una experiencia de compra. La revolución de la expectativa cambió la economía ¿por qué? Porque usted ya no le puede decir a la gente que esto baja la inflación y necesito 40 años para bajarla. No, güey en el sentido inglés y mexicano de la palabra. No. La gente quiere los resultados ya. Por eso gobernar hoy es muy difícil. Miro el perro que es debo terminar que la todo por delante pero una vez hablando con Jorge Luis Jorge me hizo así que usted da conferencia sí pero no de la que usted da le digo yo me doy conferencia de literatura y aquí el ciego genial me dice ¿sabe una cosa? Nunca hable más de 20 minutos porque le digo normal pasados los 20 minutos los que están sentados ya no escuchan pero mucho más grave usted ya no sabe lo que dice entonces como ya se aproxima el cumplimiento del tiempo asignado quisiera decir que este evento me evoca una frase que usa en la fila mundial de conferencia a los jóvenes y siempre les digo que si uno le pregunta a un joven con quien se junta quienes son sus amigos va a poder deducir lo que va a ser la empresa aquí se considera el más grande científico en la historia de la humanidad que fue Isaac Newton se le atribuye sin que sea seguro y cuando le preguntaron por qué fue un genio en tantas cosas dijo una frase maravillosa es que me subí a hombros de gigantes ustedes en esos tres días con mi excepción se subieron a hombros de gigantes y no tengo la menor duda que entrando a la asociación del conocimiento abrir el cerebro que es lo que ocurrió aquí es lo más positivo que un país puede hacer por sus habitantes en el entorno tremendo de insatisfacciones y problemas creo que la gente está perdiendo el valor de ver la ventaja enorme de vivir en esta época hoy un pobre vive mejor que el más importante el país del siglo pasado si usted sabe usar las cosas puede tener 24 horas fruto de la civilización en su casa eso no me ocurrió nunca por eso porque como dijo el sabio anterior el optimismo es clave para la longevidad ¿por qué no hacemos como decía Fioreta Parga la inolvidable respuesta chilena y damos gracias a la vida que nos ha dado hasta muchas gracias por supuesto es siempre un honor estar con David siempre se aprende David aparte que tienes todas estas frases porque libros no tienes si alguien quiere alguna frase o algo nos podremos poner Miguel Ángel por rito acompañarnos te quiero pedir así como extra de ti aprendí tres consejos de los tres sentidos comunes que a veces nos fallan no sé si me los puedas regalar bueno uno que ha tenido la suerte y solo la suerte de tener oportunidad debido a la atalaya que da el tiempo aquello que ya coctó llamaba insuperablemente el tiempo es un fenómeno de perspectiva cosa que los latinos no entendemos y queremos sacar conclusiones inmediatas Chocó Hernán que era un sabio que entendía de occidente y oriente alguna vez le preguntaron qué opinión tenía de la revolución francesa y dijo no ha pasado suficiente tiempo esa falta de perspectiva nuestra me ha hecho pensar que los tres sentidos más importantes de la vida no lo enseñan ni en la mejor universidad del mundo que es primero el sentido común y si alguien conoce una cátedra la uro como la diga para ir a tomar el curso el sentido del humor sin el cual cómo vive usted en este mundo alienado y tercero el sentido del daño cuando cuando entrar a un negocio cuando salir cuando empezar a estudiar y cuando dejar cuando empezar a investigar algo o darse cuenta que eso ya está maduro eso no lo enseñan en ningún lado y los mexicanos por obra del finato le educan han escrito el mejor oema que se llama el tiempo que él me contó que en una noche de borrachera total alguien lo desafió y le dijo te juego cien pesos a que no escribes un poema sobre el tiempo y le educan aceptó que estaba borracho y cuando la mañana siguiente lo quiso escribir se dio cuenta que no hay en el castellano ninguna palabra que rime con tiempo entonces usó la palabra tiempo repitiéndola y la frase de sabia virtud de conocer el tiempo a tiempo amar y desatar el tiempo es la mejor explicación sobre lo que es el tiempo bravo la frase Buenas tardes, muchas gracias Andrés. Andrés fue estudiante mío en un momento, pero siempre es un placer para un profesor ver a sus estudiantes. He escuchado muchos comentarios estimulantes y discusiones y estimulantes aquí en la Ciudad de las Ideas acerca de muchas cosas, inclusive el significado de la vida. Ahora, antes de que hubiera Ciudad de las Ideas, era realmente difícil aprender el significado de la vida. Entonces, hubo una vez un hombre que se pasó 30 años buscando en todos los desiertos y en los lugares árticos, la persona más sabia del mundo a quien le pudiera preguntar cuál es el significado de la vida. Y al final de esta búsqueda, encontró a la persona más sabia del mundo. Y esta persona le dijo, el significado de la vida es un buen traste de sopa de frijoles. Y el señor que había estado buscando esto tanto tiempo, dijo, ¿qué? ¿Significa que he pasado todo este tiempo buscando al hombre más sabio y preguntarle el significado de la vida? Y me dices que es un buen traste de sopa de frijol. Y este hombre le dijo, ¿qué? ¿O sea, no es sopa de frijol? Bueno, hay una alternativa aquí, si prefieren, y puede ser así. Bueno, si prefieres, puedes comer sopa de pollo. Ahora, yo sí creo que la sopa de frijoles es una buena parte del significado de la vida, pero no es la historia completa. Y yo les propongo que escuchemos una cita de un hombre muy sabio, un colega mío en la Universidad de California, en Berkeley, y un filósofo que se llama John Sorrell. Y quizá no es el más sabio, pero sí tiene cosas interesantes que decir. Recientemente fue entrevistado por la revista de exalumnos acerca de un libro que acababa de publicar acerca de, y que donde había dudas sobre el libre albedrío. Y dijo, las ideas filosóficas me preocupan. Y cuando me di cuenta que llegué a la conclusión de que Dios no existe, me sentí muy triste. Esto realmente me alteró. Yo era adolescente cuando llegué a esta conclusión, y esto realmente dolió. Pero tienes que seguir las ideas hacia donde van. Ahora, ¿qué ese dolor? ¿Qué pudo haber sido en la experiencia del profesor Sorrell? Exactamente, ¿qué pudo él, o alguien como él, o quizá alguno de nosotros aquí, haber encontrado doloroso abandonar? Y fue innecesariamente lógico para él o para nosotros hacerlo. Bueno, ya que apenas y conozco al profesor Sorrell, déjenme hablar en forma general. Una cosa que casi tendríamos que dejar es el aseguramiento que viene de creer en un Dios benévolo, que lo ve todo. ¿Cómo sé que Dios tiene esas cualidades? Bueno, si tienes que creer en Dios, y ciertamente ese es el tipo de Dios que hay que escoger, y el tipo que tendríamos que dejar, si dejáramos de creer. En segundo lugar, están los beneficios de la seguridad en lugar de una vida de duda y de cuestionamiento. Cierto, algunas personas prefieren la duda y el cuestionamiento, pero los dejo a un lado por este momento. En tercer lugar, uno podría también dejar de ir a misas y el sentido de comunidad asociadas con ello. Y probablemente, finalmente, uno podría dejar abandonar la búsqueda de la esfera de los sagrados, simplemente porque esta esfera parece ser el monopolio de una o más divinidades. Y para entrar ahí, uno tiene que estar dispuesto a participar en mucha plática acerca de Dios. Ahora, es esta última causa de dolor la que quiero abordar ahora. Y estoy y reconozco que la búsqueda de lo sagrado puede no ser doloroso para muchos antiguos creyentes que se hayan vuelto ateos. No todos están interesados en lo sagrado ni necesita estarlo, pero la mayoría, si no todos los grupos humanos, sí parecen reconocer esta esfera. Entonces, mi primera premisa es que vale la pena buscarlos. Mi segunda premisa es que, aunque no creamos en la existencia de Dios, los rituales basados en la religión, aunque están saturados de pláticas sobre Dios, a menudo son una buena manera de seguir la búsqueda. Claro que no son la única manera, la meditación y las drogas, por ejemplo, también son una oferta para los que estén interesados. Y mi tercera premisa es que hasta los no creyentes comprometidos pueden encontrar una manera de participar en muchos rituales religiosos sin violar ningún principio que tengan acerca del raciocinio y la autoconsistencia. Ahora, voy a repetir esto porque es la premisa más importante que motiva la siguiente discusión. Aunque hasta los no creyentes comprometidos pueden encontrar una manera de participar en un ritual religioso sin violar ningún principio que puedan tener acerca del raciocinio y la autoconsistencia. Todo es cuestión de reenmarcar la participación para que nuestro ser racional no se ofenda. Usar los lentes conceptuales correctos para ver lo que estamos haciendo. Antes de ir a la materia de cómo hacer este reenmarcado, déjenme dar unas palabras acerca de la esfera de lo sagrado. Muy pocas. Socialmente, tiene características de ser separado en el tiempo y a veces el espacio de lo mundano y ordinario. Psicológicamente, se siente como si esta esfera estuviera ubicada arriba. Como Jonathan Haidt, un psicólogo de la Universidad de Virginia, nos dice en su excelente libro, La hipótesis de la felicidad, Hacia abajo están animales y objetos de disgustión. Hasta arriba están sentimientos de trascendencia, humildad, cosas muy valiosas, por cierto, como muchos ponentes nos han dicho en esta ciudad de las ideas. Y asombro, asombro de algo mayor que uno, sea lo que sea. Y nosotros humanos estamos en algún punto intermedio. Aunque la esfera de lo sagrado también es en la esfera de los dioses, ya sea singular o plural, no necesita serlo. Los humanos son libres para usar materiales humanos, desde la conexión con la naturaleza y la comunidad humana, para crear espacios sagrados en el tiempo. Ahora voy al problema del reenmarcado. Vamos a empezar la búsqueda para la estrategia de reenmarcado, imaginándonos un servicio religioso en una iglesia o sinagoga. Claro que esto ocurre en privado y en otros ambientes. Voy a usar ejemplos judíos y cristianos, porque con esto estoy familiarizado. Y son muy desafiantes por su centralidad de un Dios trascendente. Ahora vamos a suponer que somos no creyentes, un ateo y un racionalista, y que nos encontramos en este servicio religioso, porque hemos sido invitados a una ceremonia de confirmación del hijo de un amigo, y hemos decidido asistir. Entonces estamos sentados ahí en el servicio, y todos están diciendo, que Dios nos dé paz, y nosotros implícitamente debemos participar en esto. Entonces, recuerden, somos ateos. Estamos a favor de la paz, y bueno, eso está bien. Y nos gusta la idea de nosotros, porque creemos en la comunidad. Y hasta nos gusta la idea de otorgar en una manera perversa, porque nos recuerda a lo que realmente pensamos, que es que de hecho nada se otorga fácilmente, y que hay que trabajar duro para encontrar la paz y otras cosas. Y que otorgar realmente es algo de un eufemismo para todo el trabajo duro que esa comunidad de nosotros vamos a tener que hacer. Pero la parte de Dios, pues eso es demasiado para nosotros. Eso no lo aceptamos. Podríamos ser corteses y mascullar con todos los demás, que Dios nos dé paz. O, podríamos, y aquí es donde se pone interesante, podríamos sustituir nuestra propia versión mascullada que nos demos nosotros paz. Nadie lo notaría, y hubiéramos sido fieles a nuestros principios ateos si hubiéramos dicho algo que nos inspirara, a pesar de que nadie más nos escuchara. Podríamos hasta dar un paso más y usar la palabra de, y reconocer con nosotros que la estuvimos usando solo metafóricamente. Nosotros diríamos Dios, pero con esto querríamos decir algo importante y especial para nosotros, algo elevado y sagrado, quizá algo como nuestro mejor ser colectivo. Ese es mi favorito. Ahora, habiendo llegado a este punto, hacia la participación sincera en este ritual, aunque no seamos creyentes, les podemos dar un paso más todavía. Podríamos mirar alrededor y ver a los demás colegas o los colegas de la gente que nos invitó que también han asistido. Y sabemos que ellos también tampoco creen en Dios, pero mascullan algo como la palabra de y nos preguntamos, ¿qué tipo de metáfora usan ellos? Bueno, supongamos que están pensando, si es que piensan en algo, que probablemente todos son diferentes hasta cierto grado. Para Janice, que está por allá, la palabra de es suplencia de la humanidad. Y para James, que es su propia voz interna que busca lo sagrado en sí mismo. Y para Jorge, es algo como la noósfera de Tael de Shardán. De hecho, concluimos que hasta nuestros demás asistentes que creen en un Dios antropomórfico, están incorporando un elemento antropomórfico o metafórico en su creencia. Y todas estas metáforas son diferentes. Para algunos, Dios es la metáfora de un padre benévolo, para otros un rey. Mientras para otros es un salvador compasivo. Ahora, en vista de toda esta heterogeneidad de sentimiento y de intención, nos damos cuenta que la palabra Dios solo es una palabra poética con reverberaciones y resonancias históricas que la gente usa como un denominador común, o sea, un término genérico para coordinar alguna otra cosa que están haciendo juntos, o sea, creando un ambiente psicológico donde pueden alcanzar la esfera de lo sagrado. Un Dios real, el Dios que rechaza al ateo, no necesita estar aquí. Los humanos han creado este ambiente para sí mismos, por sí mismos, por sus propios propósitos espirituales. Y ahora, un paso más allá. Reconocemos que toda esta metaforización promiscua usando la palabra de, simplemente es parte de una actividad más larga y complicada que están llevando a cabo esta comunidad de personas asistentes a la ceremonia. Hay mucho canto y se hincan y despliegan sus objetos rituales y la lectura de los textos históricos y la forma en la cual la gente se saluda cuando llega y se va. Nos damos cuenta que estamos en medio de una producción teatral. Nuevamente, nos damos cuenta que estamos en una producción teatral. Está organizada, tiene un guión con alguna improvisación, ciertamente. Es emotiva, es didáctica, es inclusiva, es envolvente. Y lo más interesante es que está alejado del mundo real. Y, o sea, podremos enmarcar toda la actividad como teatro. O si la comunidad de estas personas podría ser, si están cantando mucho, podemos llamarlo una ópera. Podemos llamar a esto una compañía de teatro ritual contemporáneo. Ahora, si vamos a lo sagrado, para tener éxito, esta compañía de teatro ritual tiene que llevar a cabo dos funciones. La primera es que debe estimular la creatividad. Estas personas crean un ambiente para ellos mismos que nadie más puede construir por ellos. Entonces, la gente tiene que estar ahí. Y ya que es voluntario, necesita ser atractivo. Y para algunas personas, necesitan sentir que los materiales rituales y las interacciones en el teatro ritual no crean cualquier tipo de ambiente, sino que uno sagrado. Y esto solo puede funcionar si se hace de una manera hábil, uniendo el ritual tradicional con otros elementos. Ya sea claro que realmente estos teatros rituales tengan éxito, probablemente para la mayoría en el mundo occidental no hacen un trabajo muy bueno. O sea, la mayoría de nosotros hemos ido a muchos servicios en sinagogas y en iglesias que son aburridas, aburridas, aburridas. Lo contrario de inspiradores que buscan lo elevado y lo sagrado. Ahora, si el primer trabajo de esta compañía ritual es ayudar a los participantes, su segunda función es protegerlos. ¿Protegerlos contra qué? Bueno, en los momentos teatrales, la palabra que uno dice, los cantos que uno ha cantado las inclinaciones no deben evaluarse contra los estándares de la ciencia o el raciocinio empírico. La pregunta es si son útiles, han protegido el proceso creativo de lo empírico y lo mundano, ha permitido que los participantes se imaginen un mejor mundo, estirarse personalmente tienen direcciones que son más significativas, han por lo menos temporalmente asegurado que lo empírico saque lo sagrado, claro que en algún punto termina el show. Todos volvemos a entrar al mundo cotidiano y al mundo de autoconciencia. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con nosotros cuando salimos de la conferencia a esta confirmación? Recuerden, somos ateos. Bueno, llevando a cabo nuestro rol en el teatro, estuvimos en otro mundo, suspendimos los juicios racionalistas, pero ahora que nos detenemos vergüenza, juramos nunca regresar al teatro ritual. Espero que esto no sea el caso, pero creo que es posible, solo si pueden proteger lo que yo llamo nuestro ser ritual de nuestra agresión contra el ser empiricista. ¿Y quiénes son estos dos seres? Todos somos la hogar de muchos seres y todo un ser domina en distintos contextos. El ser trabajador en el trabajo, en la casa, el padre, el ser deportista en el juego de pelota. Entonces, ¿por qué no el ser empiricista tiene que hacer su cosa, lo que tiene que hacer cuando se necesita entender y administrar el mundo real y el ser ritual haga lo suyo cuando se requiere un mundo moral y espiritual? Concluyo observando que el ser empiricista y el ser ritual trabajan como socios y no como rivales. El ser ritual propone, podríamos decir, y el ser empiricista dispone. El ser ritual hace surgir ideas que nos pueden o no conectar con lo sagrado y el empiricista checa para ver si son factibles y cuál es su costo y hace comparaciones con otros proyectos. El ser ritual dice que Dios nos dé paz y el empiricista dice, así, yo entiendo lo que estás tratando de decir. La paz es una buena idea. Ahora ve y búscate un puesto en el gobierno. Entonces, a nivel individual necesitamos remarcar las cosas. Tenemos que remarcar nuestro punto de vista de nosotros mismos. La mayoría de nosotros nos han dicho que somos un ser dividido, un supuesto que esto es una maldición de la modernidad. Tenemos neurosis, ansiedad, problemas, pero esto también necesita remarcarse. La visión puede ser buena internamente si quiere decir una división construida e integrada de la mano de obra. En este caso, el ser empiricista y el ser ritual colaboran para la ventaja del ser integrado. Y para esa feliz división, yo digo, irónicamente, gracias a Dios. especialista de la tiếng manual. ¡Gracias! ¡Bes oh! Siento que voy a estar con un micrófono fijo. También quiero disculparme con los estudiantes en el público por el hecho de que voy a hablar, voy a estar hablando sobre moralidad. Yo sé que están pensando. Es un tipo de discurso que esperan de un hombre viejo con pelo blanco, con saco azul marino y ahora tal vez se preguntan cuánto va a durar. Bueno, déjenme sugerirles que esos no son sus sentimientos verdaderos. Sus verdaderos sentimientos sobre moralidad o carácter o virtud se tratan sobre cómo juzgan a sus amigos. Dicen la verdad, son leales, comparten, son justos, tienen autocontrol y tal vez puedan confiar en ellos. Estos son la raíz de lo que los filósofos de la moralidad llaman verdadera felicidad, mucho más importante de lo que nos preocupa, más importante que las ropas o celebridades o cuántos pixeles tienen en su cámara. Actualmente los académicos creen que la mayoría de la gente tiene un sentido moral que viene de sus cimientos, sus cimientos, más que otros aspectos potenciales. Uno de estos es el cálculo racional, el segundo son los imperativos religiosos y el tercero es el miedo del castigo. Estos tres son importantes. El cálculo racional es importante, obviamente. Tratamos de gastar nuestro dinero con sabiduría. Somos racionales si podemos, pero si somos solamente racionales y solo dependemos en la racionalidad para la moralidad, nada de esto contaría, porque no afectaría el resultado de una acción. Y nada daría una suma, una filantropía, porque esto no haría diferencia en las oportunidades de que la filantropía tenga éxito. La religión es importante para la moralidad. Si por religión decimos lo que Jim Baker o el señor Barda dijo, pero no puede ser toda la moralidad. De otra manera, sería muy inmoral la gente no religiosa y no es cierto. Y las naciones que no tienen tradición religiosa como Japón serían los peores. De hecho, Japón es una de las sociedades con menor tasa de crimen en el mundo. Y en lo que se refiere al castigo, de hecho, nos frena. Pero si pensamos en esto, como yo lo he hecho durante muchos años, si ustedes cometen uno o dos crímenes lucrativos, sus oportunidades de escapar sin castigo son muchas. Hay gente que comete muchos crímenes y entonces es castigada. Las fuentes orígenes de moralidad fueron descritos elocuentemente por un par de filósofos escoceses, David Hume y Adam Smith. David Hume hizo una profundización en la moralidad y nos dijo que no puede derivar del deber, de lo que debe ser, sino del ser, de lo que describe al mundo, dependiendo después que nos muestra que la gente tiene un sentido de justicia y este sentido de justicia procede del deseo de conservar la propiedad. Pero, ¿de dónde procede su propiedad? Viene de una sociedad estable. Pero, ¿por qué valoran una sociedad estable? Lo hacen debido a la afección natural que la gente tiene por sus niños. De pronto, esto ha sido una declaración de deber ser. Y, para mí, algo que es más importante en la teoría de los sentimientos morales, aquí menciono que la gente desarrolla su moralidad por su habilidad de simpatizar y tener compasión por otros. Y, con esta compasión, tenemos la compasión, la simpatía y tenemos más sentimientos morales. Es difícil soportar el sufrimiento de alguien que conocemos cara a cara, aunque podemos ignorar fácilmente el sufrimiento de la gente que nunca hemos visto. Estos argumentos me han persuadido de que para adquirir moralidad, en gran parte, es por experiencia y no por razonamiento. No son aleatorias estas experiencias, sino cómo aprendemos a tratar con la gente. Tales virtudes como compasión, deber, autocontrol, salen de nuestra sociabilidad natural. Cómo disfrutamos después de nacer y estar en compañía de la gente. Y la sociabilidad nos inclina a aprender reglas que simplemente son útiles. Vamos a jugar el juego de acuerdo con las reglas para que se nos permita jugar el juego. Pero cuando adquirimos este sentido de derecho, un sentido de justicia, esto es decir que la regla debe ser hecha a cumplir, no solamente para que yo pueda jugar el juego, sino porque la regla en sí misma es justa. Nosotros describimos nuestros sentimientos morales preguntando qué admiramos en la gente, respetamos a la gente que tiene empatía con el apuro de alguien. Nos gusta la gente que es justa, imparcial, que regresa a favores, que trata los casos equitativamente. Pensamos bien de la gente que evita emociones extremas o irracionales y estimamos a la gente que dice la verdad y mantiene sus promesas, especialmente si es difícil o costoso hacer esto. Estas características admirables tienden a llegar antes en nuestras vidas de lo que alguien espera. Podemos encontrarlas en los niños de dos años de edad. Sabemos que los niños lloran cuando otros niños lloran. El primer argumento moral que un niño puede hacer, o mis hijos, es que algo que acabas de hacer no es justo, entre comillas. Con no justo generalmente quieren decir que los priva de algo que querían, pero con un tiempo la frase no justo significa algo más grande. Si fuiste, si mentiste, eso fue malo. Y fallar de ser justo significa mentir. Si todos los errores sobre las fuentes de moralidad que he mencionado son ciertas porque existe la perversión. Alguna gente, una proporción baja de gente, no tiene ningún sentido moral y no tiene la capacidad. Los psicópatas pueden ser encantadores, pueden mentir fácilmente, actuar impulsivamente, no les importa nada del bienestar de otros, no aprenden de la experiencia y buscan progresar solamente en sus intereses, sin importar el costo. Un psicópata, son raros, tal vez un porciento de cualquier población, pero su importancia puede ser grande. Por ejemplo, en Estados Unidos, un psicópata que ha sido liberado de la presión va a cometer un nuevo crimen 80% de las veces. O cuando un no psicópata va a cometer un nuevo crimen solamente 25% de las veces. Además de estas personas que son psicópatas, los resultados malignos es porque nos unimos a grupos malignos. Nuestra sociabilidad es una gran ventaja, nos permite tener un sentido moral, pero algunos grupos nos llevan a adquirir lo contrario, de un sentido moral decente. En ciertas comunidades, la gente se vuelve parte de una tribu o una pandilla con un código y lo hace cumplir con violencia o muerte. Realmente, estamos familiarizados con esto en algunos países. Los códigos de honor existen en todo el mundo, entre mujeres y hombres, particularmente entre hombres que matan mujeres porque han violado el sentido de honor de un hombre. ¿Por qué estas tribus o clanes valoran el honor más sobre la moralidad? No se entiende bien, pero hay posibilidades. La gente que ha robado ganado en lugares remotos, porque las reglas de gobierno no son eficaces, piensan que deben hacer cumplir la ley por sí mismos. Y los que hacen cumplir la ley por sí mismos en estos lugares remotos van a desarrollar su propio código moral donde se rechaza el derecho de los extraños. ¿Qué códigos de honor existen en las sociedades? Y hay muchos que no están involucrados. Los códigos de honor existen particularmente cuando el bienestar de las mujeres está en juego. En muchas culturas, un hombre debe pagar un precio en dinero o ganado para adquirir la mujer con la que se quiere casar. Este dote cuesta hasta la tercera parte de sus propiedades. La familia de la mujer tiene un activo valioso que va a proteger con amenazas de violencia, incluyendo amenazas hacia su propia virginidad. Tales amenazas tienen sentido porque queremos conservar el valor de este activo, de este ser humano, y tienen sentido si en ocasiones se llevan a cabo y entonces se llevan a cabo para proteger el honor de un hombre. Aún en Estados Unidos, hoy día, hay académicos de la Universidad de Michigan que hicieron un estudio donde comparan el comportamiento de estudiantes universitarios que crecieron en la parte norte, que los estudiantes que crecieron en el sur. Cuando estos hombres, alguien llega y choca. Y después de este experimento, probaron para ver qué cambios habían ocurrido en su nivel de hormonas. El nivel subió, pero fue el doble para los hombres criados en el sur que los hombres criados en el norte. En otro experimento, aprendieron que los hombres del sur se acercan más agresivamente y los hombres del norte no se ven tan afectados. Estos estudios fueron hechos en 1990, después de que había desaparecido supuestamente la antigua cultura del sur. Sabemos cuándo incrementa el homicidio entre grupos. Hay una tasa juvenil de crimen en muchos países. Pero si preguntamos cómo entran los jóvenes al crimen y rara vez es solos, normalmente son como miembros de un grupo con otros muchachos. Estos grupos, estos clanes, estas tribus alientan un nivel de criminalidad. Lo que podemos hacer, una larga lista de cosas que los individuos rara vez hacen, pero estando en grupo a menudo hacen. Por ejemplo, no creo que haya un solo caso en que un individuo haya linchado a un negro en Estados Unidos cuando eran comunes los linchamientos 70, 80 años atrás, pero tenemos ejemplos cuando un grupo de personas linchó a un negro. Yo no creo que haya muchos casos en la Alemania nazi donde un solo alemán, Ario, haya disparado a un judío. Pero tenemos muchos ejemplos de organizaciones que lo hicieron. Grupos de policía, la SS, las Guardias Armadas, que administraban los campos de exterminación. Estos grupos tenían elementos que tenían visiones extremas y pasiones encendidas por sus compañeros. Ahora, los grupos pueden hacer cosas maravillosas. Un soldado que ha visto que un compañero está en riesgo de muerte protege a sus compañeros. Lo interesante es que qué determina por qué es que unos grupos son buenos y alientan la moralidad, y otros son malos y desalientan la moralidad. Bien, hay varias posibles respuestas. Vamos a ver algunas. La evidencia sugiere que la gente se comporta mejor en grupos cuando la tasa de participación es alta, es decir, cuando mucha gente son parte del grupo, mucha gente de la comunidad, y pocas son las malas manzanas. Los grupos tienen que ser mejor cuando son heterogéneos, es decir, cuando representan un número diferente de grupos raciales o étnicos. Su gama de preferencias toma parte y es amplia. Los grupos tienden a ser buenos cuando los líderes políticos regionales o nacionales enfatizan con su propio comportamiento, así como con sus palabras, la buena conducta. No tenemos una manera sistemática de probar el grado del poder de cualquiera de estas teorías, pero podemos ofrecer algunas generalizaciones. Un lugar muy peligroso es una fracción pequeña de lo que era en otros siglos, pero Europa no tenía gobierno, tenía príncipes que estaban interesados en el lucro, no teníamos policía. Por tanto, la gente usaba la venganza como una manera de hacer cumplir sus códigos morales sin consultar las preferencias de otra gente. Ahora, esto viene de la Edad Media al siglo XX. En el siglo XX, Alemania se consideraba que mucha gente tenía tal vez la nación culturalmente más progresiva de todo el mundo. Teníamos grandes filósofos. Adolfo Hitler y sus colegas cambiaron todo esto. Legitimizaron un odio hacia los judíos, montaron el holocausto, dirigieron jueces y policías para hacer obedecer su voluntad más que conducir juicios justos o objetivamente investigar posibles crímenes. Y la historia continúa. Rusia bajo Stalin, Japón bajo los señores de la guerra, Cambodia bajo Pol Pot, Irak bajo Saddam Hussein, Zimbabue bajo Robert Mugabe, Somalia bajo sus líderes del clan rival. Todo esto muestra qué tan lejos puede ir la gente de la ruta moral y lo despreciable que pueden hacer cuando son parte de grupos malos sancionados por sus líderes políticos. Hay un experimento sistemático de esto. Un académico de Harvard hizo una prueba en Indonesia que tuvo que ver con cientos de pueblos. Iban a recibir nuevos caminos pagados por el gobierno nacional. Él quería encontrar bajo qué circunstancias la gente iba a dejar de hacer trampa. Seleccionó algunos pueblos al azar y habló con los líderes de estos pueblos y dijo que la construcción de caminos sería auditado por el gobierno y que sería castigado cualquier cosa falsa. Y se hicieron las auditorías. Y los otros pueblos seleccionados al azar se les pidió a la gente que viniera a reuniones públicas y que llenara formas anónimas de queja o de protesta. Al final del experimento descubrió que las auditorías de gobierno redujo la corrupción y la participación pública o el llenando de formatos de queja anónimos no lo hicieron. Los pueblos que tuvieron las auditorías tuvo una disminución en corrupción. Los que tuvieron las reuniones y llenaron formatos no tuvieron esta experiencia. Estos ejemplos históricos y estos experimentos científicos sugieren que un gobierno comprometido con la decencia crea una diferencia. Lo que sorprende es que pocos países han logrado establecer esta tradición. Un ejemplo bien conocido de esto es algo muy impresionante es el índice llamado el índice de transparencia compilado por Transparency International, un grupo privado que mide el nivel percibido de mordidas y corrupción en el gobierno. En una lista de 21 naciones que recientemente publicaron concluyeron que China y Rusia son los que dan más mordida, Australia y Suecia los que dan menos mordidas y los Estados Unidos aparece en medio junto a Bélgica, México está hacia el fondo junto a Brasil y Perú. y si esta apreciación subjetiva puede ser confirmada por hechos exactos no lo sabemos, pero sugiere que en el mundo que vemos alrededor que gobiernos crean una diferencia y son percibidos de que crean una diferencia por su nivel de decencia. ¿Cómo emerge un buen gobierno? ¿Cómo es que un gobierno adquiere estatura y decencia y honor para alentar a los buenos y desalentar a los malos? La emergencia de un sistema imparcial de justicia que excluye la venganza personal y refleja el desarrollo de una ideología individualista que limita la culpa al acusado y no reconoce el derecho de cualquier grupo para actuar impulsivamente a favor de la víctima. Todas estas cosas han emergido en los últimos 300 o 400 años. Los académicos no han hecho un trabajo completo en explicar por qué ocurre. Margot Wilson y Martin Daly antropólogos lo hicieron de esta manera. En el occidente se ve una disminución del deber sagrado y hay una vergonzosa apremio. en Inglaterra que es un país que ha sido estudiado mejor en cuanto a esto ha reemplazado lentamente el sistema de justicia personal en base a algunos datos clave. La propiedad comenzó a ser propiedad de muchos señores y esto fue con la emergencia de cortes que arreglaban los problemas entre señores y las cortes que arreglaban los problemas entre señores pusieron cortes para litigar una cantidad de asuntos que tenían que ver con demandas personales disputas que antes se disputaban con violencia. Un parlamento emergió de este grupo de terratenientes que durante dos o tres siglos gradualmente siguió las reglas del parlamento contra la ley de los reyes. Fue una lucha dolorosa lenta pero la venganza fue reemplazada lentamente la mayor parte del tiempo por la justicia. Para todo esto los sentimientos de moralidad han permanecido. Ha aumentado el apego a las personas cercanas a nosotros y en su mayoría estos sentimientos gradualmente se expanden para tomar en cuenta la existencia de extraños que no hemos conocido antes. en este proceso lento e irregular la forma en que los gobiernos se comportan es de decisiva importancia. Los líderes de gobierno tal vez no piensen que pueden alentar la moralidad pero sí lo hacen. Muchas gracias. Les recuerdo. Yo llegué por primera vez a Puebla en los 70 y en ese momento yo era hippie. Yo estaba buscando en el mundo para tratar de encontrarme a mí mismo. y a la ciudad de las ideas por haberme invitado de nuevo a Puebla. Les puedo decir que Puebla es igualmente hermosa que cuando vine anteriormente y es más rica. Yo no soy tan hermoso pero estoy más limpio. Puedo también decirles que mi más grande placer al regresar a Puebla es ver tantas personas iguales a mí que están buscando ideas. Ahora, en este punto creo que ya podemos decir que la ciudad de las ideas es un gran éxito y yo quiero decirles por qué es un gran éxito. Yo lo sé y esto es porque yo conozco a Andrés Romer. No es un gran éxito solo porque él es un buen organizador. Eso no es lo principal. Es un gran éxito debido a que la ciudad de las ideas es una expresión de quién es Andrés Romer. Y esto es un punto muy importante al cual voy a regresar en mi plática. Ahora, imagínense este experimento. Le dicen a un niño, te gustaría que te diera un chocolate el sábado o dos chocolates el domingo. y le haces a este niño la pregunta el lunes. No funciona mi diapositiva. Esto es. Le preguntas el lunes y él dice, quiero dos chocolates el domingo y no uno el sábado. Y luego le preguntas el martes. No, prefiero dos el domingo. Le preguntas el miércoles, jueves y viernes y dice, quiero dos. Y le preguntas el sábado y te dice, quiero uno ahorita. Ahora, ¿por qué sucede esto? Bueno, Oscar Wilde lo dijo, yo puedo resistir todo menos la tentación. Ahora, esta propiedad propiedad. Ahora, esta característica no solo es una de niños. Muchos de ustedes son estudiantes y los estudiantes son susceptibles a un tipo particular de enfermedad que se llama fiebre de sábado en la noche. Estoy seguro de que a muchos de ustedes les da esta fiebre y este es un ejemplo de cómo funciona la fiebre de sábado en la noche. El lunes dicen, bueno, ¿qué quiero? ¿Una cerveza el sábado o doce? Y el lunes dices, no, pues una. El martes dices una. El miércoles, jueves y viernes dices una. Y el sábado te tomas doce. Ahora, la prueba que has tenido fiebre de sábado en la noche es cuando despiertas el domingo en la mañana y dices, no creo lo que hice anoche. Estoy seguro de que nadie de ustedes ha tenido esta experiencia, pero seguramente conocen a alguien que sí. Ahora, las emociones de la gente tienen una sienta tendencia a cambiar a través del tiempo. y los jóvenes hay muchos altibajos. En personas mayores, los altibajos serían menores. Y claro, que cuando van hacia donde yo voy, se pone la cosa muy plana. plana. Sí, aquí estamos. Se pone plana. Entonces, el problema de controlar nuestras emociones y nuestros deseos es particularmente fuerte cuando somos jóvenes y tenemos que tener maneras de manejar esto. Hay un nombre para este problema, este problema de controlar nuestros deseos, y los griegos lo llamaban acracia. Cuando ellos hablaban de acracia, ellos hablaban acerca de la debilidad de la voluntad. Es la debilidad de la voluntad que previene que el raciocinio controle nuestros deseos. Hay mucha discusión acerca de, por Sócrates, Aristóteles, acerca de este problema y vale mucho la pena leerlos. Ahora, también hay desarrollos mucho más modernos. En la psicología, este problema ahora se llama desconteo hiperbólico. El desconteo significa que un dólar futuro no vale lo mismo que un dólar presente. descontamos el futuro. Y el desconteo hiperbólico significa que la diferencia entre sábado y domingo se pone muy grande cuando llega el sábado. Esto es lo que se llama desconteo hiperbólico. Y los psicólogos han estudiado este fenómeno en personas y también en animales. Es una característica muy básica. Los economistas que recientemente han estudiado este problema le llaman preferencias inconsistentes en el tiempo. Y ellos se enfocan en el hecho de que si hacemos un plan de lo que vamos a hacer el sábado y hacemos el plan el lunes y después lo hacemos el martes es el mismo plan el miércoles el mismo pero cuando llega el sábado cambiamos el plan. Esto es porque la planeación no es consistente a través del tiempo y si sufrimos de debilidad de voluntad entonces no vamos a poder planear consistente a través del tiempo. Ahora hay algunas cosas que son como el hielo y el agua el hielo es duro y el agua es líquida no se ven iguales pero si lo son y yo quiero hablar acerca de algo que se parece al problema de controlar los deseos que no parece igual pero lo es debido a que la estrategia social más básica para manejarla es la misma. Ahora les voy a dar un chiste que escuché en Rusia cuando era joven es el chiste de los dos comisarios el comisario de carbón y de acero el comisario de acero se encontró con el comisario de carbón en los bancos del río Moscú y el comisario de acero le dijo a dónde te diriges como camarada y el comisario de carbón dijo a Leningrado entonces el de acero pensó él dice que va a Leningrado porque quiere que yo piense que va a ir a Minsk pero yo sé que en realidad va a Leningrado entonces le dijo estás mintiendo esto aquí está esto es lo que sucedió no necesitamos hablar de lo que sucedió pero esta fotografía lo muestra lo que le pasó al comisario de carbón ahora el punto de este recuento es que realmente necesitamos coordinar nuestras actividades como producir acero requiere carbón y como consecuencia necesitamos poder depender de lo que dice la demás gente necesitamos creer que va a ser lo que dicen que van a hacer ahora cuando no tenemos no tenemos un detector de mentiras como la nariz de Pinocho si tuviéramos este detector de mentiras este sería un problema fácil hemos tratado de crear detectores de mentiras hay una tribu india con quien he trabajado y en su tribunal tienen una persona que está testificando en la forma tradicional y cuando se testificaba si se tenía que meter la mano a un traste con agua y porque podríamos estar nerviosos y hacer que se moviera el agua y esta es la misma base del polígrafo el detector de mentiras que es un dispositivo moderno para tratar de ver los movimientos que muestran si una persona está mintiendo o no pero el detector de mentiras no es muy exitoso tampoco es el caso de que la gente ande caminando con un detector de mentiras conectado necesitamos una manera más efectiva de lograr que la gente haga lo que dice que va a hacer y esto es y para explicar esto quiero que se imaginen que entran a un restaurante y el mesero les dice gustan el menú A o el menú B y ustedes dicen bueno que tiene el menú A y la persona les dice pues en el menú A hay ensalada y en el menú B bueno en el menú B tenemos todas estas ensaladas pero también tenemos hamburguesas ahora quizás digan bueno siempre es mejor tener mayor opción que menor opción claro que deben pedir el menú B porque tiene todo lo que tiene el menú A y más entonces hay más de donde elegir pero entonces quizás digan ah realmente debo comerme mejor la ensalada no debo comerme la hamburguesa entonces voy a hacer un compromiso con comerme la ensalada pidiendo el menú A voy a pedir el menú A y así no puedo pedir la hamburguesa entonces una de las maneras en las cuales nosotros controlamos nuestra debilidad de voluntad es con compromisos este es una cita de San Su el arte de la guerra y fue escrito en el sexto siglo BC y la cita es cuando tu ejército haya cruzado la frontera a territorio enemigo debemos quemar nuestros puentes y barcos para que les quede claro a todos que no tenemos deseos de regresar a casa ese es el primer uso de quemar los puentes que yo conozca y claro que si quemamos los puentes hacemos un compromiso y la manera en la cual hacemos el compromiso es que hacemos que sea difícil más costoso quizá imposible irnos hacia atrás tenemos que ir hacia adelante con nuestro plan entonces cuando nos comprometemos lo que hacemos es que estamos deshaciéndonos de parte de nuestra libertad es como escoger el menú A y no el menú B es como quemar nuestros puentes deliberadamente destruimos parte de nuestra libertad nos ponemos esposas ahora una de las de los ejemplos clásicos de eso en la literatura es la historia de Ulises Ulises ya saben regresaba después de la guerra de Troya y su embarcación tenía que pasar por la roca donde estaban las hermosas sirenas y que cantaban sus canciones y cuando cantaban sus canciones eran tan atractivas que los barcos siempre se dirigían hacia ellas y chocaban con las piedras entonces Ulises le pidió a su gente que lo amarrara al mástil para que estuviera comprometido a no cambiar el curso del barco y después llenó sus orejas con cera para que los demás no pudieran escuchar la canción y entonces así él se comprometió a llegar seguro a casa después de la guerra de Troya ahora cuando nos comprometemos como nos comprometemos en un caso por ejemplo del ejemplo de sábado fiebre de sábado en la noche como nos comprometemos a tomar una cerveza en lugar de doce o mejor ninguna bueno tienen que hacer algo para elevar el precio para elevar el costo de tomarnos las doce cervezas y una de las maneras en que lo podemos hacer y se hace en muchos países es que podemos pedir ser el conductor designado porque el conductor designado es el que no bebe y todos los demás dependen de esta persona si beben algo y después manejan ustedes podrían estar metidos en grandes problemas y sus amigos no quieren esto entonces como consecuencia podemos comprometernos a no beber las doce cervezas por medio de ser el conductor designado la manera en que más a menudo nos comprometemos con la gente es un poquito diferente otras especies y con los chimpancés ellos practican la reciprocidad un animal peina al otro y el otro al otro esto es una línea de limpieza pero en personas tendemos a hacer promesas aquí tenemos dos amigos muy sofisticados que se están saludando de mano saludando se demano de una forma muy especial y esto demuestra que ellos han hecho una promesa uno a otro y que van a cumplir esta promesa y si esa promesa se puede hacer cumplir entonces tenemos algo muy interesante que está ilustrado por la diferencia entre Napoleón de Francia y Jorge tercero de Inglaterra a principios de los 1800 ellos lucharon una guerra muy larga uno contra otro y parte del resultado de la guerra se determinó por quien podía recaudar mayor cantidad de dinero para pelear Napoleón no podía vender sus bonos en la bolsa de París porque él era un dictador que estaba por arriba de la ley Jorge tercero sí pudo vender sus bonos en Londres porque él era un monarca constitucional que estaba sujeto a la ley abandonando parte de su libertad Jorge tercero era más poderoso en el valle del silicio donde yo inicié una empresa y donde he trabajado y he hecho investigación este problema de confianza entre un inversionista y un innovador tiende a surgir el inversionista tiene dinero y le da miedo que el innovador se robe su dinero y el innovador tiene un dinero y le da miedo que el inversionista se robe su idea ¿cómo cómo pueden lograr cooperar uno con otro? ¿cómo pueden sobreponerse a su falta de confianza? bueno pues empiezan platicando de firman contratos platican un rato y después se vuelve serio y cuando se vuelve serio firman documentos y estos documentos son contratos que se tienen que hacer cumplir y la creatividad del valle del silicio es por la creatividad de los contratos los contratos son tan innovadores como la tecnología que se produce ahí en el caso de mi propia empresa por ejemplo nuestros abogados proveían todos los servicios legales que necesitábamos durante los primeros dos años a cambio de acciones y no de dinero esto fue un contrato especial que sería ilegal en la mayoría de los países la solución en el valle del silicio es un sistema de copropiedad donde cada uno encuentra que es en su mejor interés cooperar con el otro ahora quizá puedan ustedes pensar que donde la gente mantiene su promesa bajo la ley eso los va a ser más ricos y si hay una relación que es fácil demostrar entre el estado de derecho que se mide y el PIB por cápita de un país esta gráfica nos lo muestra no hay ningún país en el mundo que tenga un alto ingreso por cápita y también mida bien en el índice del estado de derecho que nos da el banco mundial y hay muchos países muy pobres que tienen una muy mala relación en este sentido uno de los indicadores del problema es el tiempo que tarda hacer cumplir una demanda aquí hay algunos datos de lo que tarda en hacer cumplir una demanda en un país de retrasos cortos medios y largos México está en medio Rusia y China son importantes porque se decide muy rápido esto en el tribunal ahora nosotros hemos tenido una fundición digamos en el sistema financiero en este otoño y esta fundición es una consecuencia de distintas cosas es consecuencia del hecho de que los demócratas de izquierda forzaron a los bancos a prestar a los pobres que no eran confiables y no se podía esperar que pagaran los republicanos de derecha permitieron a los bancos pedir prestado más dinero y tomar más riesgo y la tercera causa es que en el mercado en sí donde los contratos fallaron los contratos para distribuir el riesgo no funcionaron fue una falla en nuestro sistema contractual entonces creo que este es un caso donde los inversionistas banqueros inversionistas no estaban comprometidos con reducir el riesgo en una manera que estaba en los que hubiera sido el mejor interés de las personas con quienes contraron ahora tengo que concluir sin libertad todos somos esclavos sin compromiso somos ostras abrimos nuestras conchas y tomamos lo que pasa para tener planes tenemos que comprometernos con ser seres humanos y no ostras y tenemos que tener planes y metas entonces lo que debemos hacer por lo tanto es crear instituciones legales que permitan que la gente se comprometa para que puedan de hecho hacer lo que dicen que van a hacer y que la gente pueda confiar en ellos para hacerlo eso está en el nivel de política pública en el nivel de comportamiento personal yo creo que es importante entender que cuando hacemos un compromiso estamos reduciendo nuestra libertad y debemos asegurar que cuando reducimos nuestra libertad lo hagamos en maneras que expresen quienes somos entonces en lugar de de acallar quienes somos nuestros compromisos nos conviertan en la mejor persona que podamos ser la vida es un juego de ajedrez tengan cuidado con sus compromisos a todos los invitados de alguna otra manera hemos presentado esta vez voy a ser una excepción porque cuando ustedes vean lo que él hace y reconozcan que yo me imagino que solo gente como la talla de Leonard Bernstein y él saben comunicar inspirar y hacernos vibrar Ben Sanders es un honor estar aquí perfecto andras has given me the privilege of ending this remarkable three day festival of ideas and I want to begin by introducing to you Julio Julio I'm going to step down here Julio is a violinist and he comes from Pueblo I just met Julio this morning for the first time he's not in the festival Julio is a violinist and I found out about Julio from Leonora because Leonora was my handler and she told me last night about Julio Julio is a violin player he studied here in Pueblo then he went to Switzerland and to America to study and he became a great violinist and then he came back to Pueblo and he had a job at the university but he gave up the job in the university because he wanted to teach children and he joined a group of children together and he bought instruments out of his own money violins and cellos and violins and cellos and this morning I made this and this morning I made this and I had 20 children and this boy no nos llega el sonido a la cabina it's a sweet time to learn instruments and play all the instruments and over here is Leonora's son Marco who plays in that room and I told him today and this is his father his father said how can I get my son and I said the thing to do is to make sure that your eyes are shining and you are excited about music making because then you won't play now here they all are and then it's happened that Eduardo who has a television company and Anna who came from Spain have to come with me this morning to the school and still the whole thing is that it's getting on television all over the Latin American world and over a million people are going to watch this school and this incredible story now yes now this entire thing lives in the world of the possibility the entire story and we have no idea where it's going to go but what happened this morning was 20 children in a small row dancing with their vows and with their tongues and everybody's eyes were shining their eyes were shining and their parents' eyes were shining it was a joyous occasion now I'm telling you about that but you went there so how can I give this experience to you well let me tell you a story there were two shoe salesmen who were sent by a company in Manchester in the 19th century to find out whether they could sell shoes in Africa and they went to find out it was an intense thing but they said they have no sound I'm going to try to listen to it so they went to Africa and they went to Africa to Africa to see how they did and they brought to the factory saying one of the first and they told me don't do their hands and they told me help them help them help them help them help them dijeron no usan zapatos no ahora estos dos estas dos actitudes pueden ser representadas de dos maneras esta es una situación inútil no tenemos dinero recursos ni tiempo todos los demás son mejores yo no soy suficientemente bueno es de esa situación desesperado etcétera etcétera y esto fue lo que experimentamos la mayoría de la televisión está aquí la bolsa de valores baja y también sube porque vamos arriba y vamos abajo y básicamente es lo mismo cuando hay un ganador y un perdedor tenemos este espiral hacia abajo aunque el sistema educativo se va se basa en la espiral hacia abajo por acá tenemos a julio en su escuela y entonces radia posibilidades y la forma es diferente porque si no sube y baja sale al mundo de manera impredecible no tenemos idea dónde van estas flechas a esto le llamamos posibilidad y el arte de la posibilidad es el arte primero que nada de reconocer esto y después movernos hacia acá a la posibilidad y el liderazgo en este nuevo modelo es el arte de llevar a la gente con ustedes ahora julio no solamente me tomó a mí a leonora marco su padre ana y eduardo y ahora todos ustedes en esta posibilidad yo no tengo idea dónde va a ir pero esto es lo que experimentamos esta mañana y los niños estaban brincando de esta forma al jugar y no vemos esto mucho en wall street no lo hacen en wall street si lo eran en wall street vendrían en una camioneta y se los llevarían pero estos ni estos niños eran hippies eran felices llenos de exuberancia de alegría y había una pieza de música que iba con este salto en la séptima sinfonía de betoven este ritmo es un ritmo difícil de mantener porque tiende a caer en esto y si lo hacemos por horas es demasiado este es uno tres uno tres uno tres muy difícil de mantener cuando hice mi informe de la séptima sinfonía con la orquesta filarmónica de londres una de las orquestas más grandes del mundo sabían el ritmo hicieron esto pero después se cayeron y dije no el ritmo es acá arriba no el ritmo es arriba vamos y tengo que hacer mi trabajo y mi trabajo como conductor es recordarle a los instrumentistas cuál es el ritmo de transformación porque el ritmo de transformación es rápido cada vez más rápido más brillante más bollante que el ritmo de exhortación y de culpa estaba desayunando un día en un hotel en alemania y estaba ahí solo desayunando y una niña de cinco años vino dejó a sus padres y caminó hacia mí de cinco años vino hacia mí y dijo hola de esta manera hola obviamente nadie le había dicho así no hables con extraños pero en ese momento no había nada entre ella y la posibilidad de relacionarse ahora cómo podemos tener ese hola que sea el la señal de este nuevo nuevo mundo estamos entrando un nuevo mundo me queda claro y creo que andrés también lo tiene claro y por eso creó este festival aquí de nuevas ideas vamos hacia un nuevo mundo en los siguientes 30 años vamos a tener los 30 años más emocionantes en la historia de la humanidad me queda claro la cuestión es qué tipo de mundo queremos y quiénes tenemos que ser para este viaje ahora lo que quiero hacer quiero de hecho que ustedes experimenten esta emoción este sentimiento esta experiencia radiante que tengo esta mañana que tuve esta mañana en la escuela de julio antes de comenzar quiero hacer dos cosas antes de hacer esto lo primero es tratar el asunto de sordera tonal porque alguna gente piensa que es sorda tonal vamos a dividir en cuatro grupos a la audiencia a quienes aman la música clásica con todo su corazón la escuchan todo el tiempo en su vida el segundo grupo es un grupo muy pequeño el segundo grupo es la gente que realmente no le importa la música clásica en un día ocupado tal vez puedan poner de fondo música de vivaldi ese es el segundo grupo el tercer grupo nunca escucha la música clásica a menos que en el aeropuerto en el salón de fumadores puedan oír algo el cuarto grupo es la gente que son que dicen que son sordos al tono nadie es sordo tonal ustedes no pueden ser sordos tonales no podrían cambiar velocidad en su auto auto manual no podrían diferenciar entre una lengua y otra creo que el teléfono si su madre hablara y dijera hola no sabrían quién les hablaba y en qué humor estaría así es que todos tenemos un oído espectacular hasta un clavo que cae se puede escuchar yo estaba en china las lenguas la lengua china tiene ciertas palabras que significan algo completamente diferente si la voz sube o la voz baja es sorprendente la misma palabra ma ma significa caballo y ma significa madre es increíble y mil millones de chinos entienden perfectamente claramente no pueden ser sordos tonales esto ocurre cuando teníamos siete años estábamos en un coro y el profesor decía no cante solamente pretende que estás cantando mucha gente ha experimentado esto no sería muy bueno que pudiéramos tener una práctica contra profesores no se puede hacer sino que decimos no puedo hacer esto y nos lleva al camino trasero de nuestra vida voy a mostrar que todos ahora que todos entienden no hay nadie que sea sordo tonal pero entre estos que aman y entiende la música clásica y aquellos que no tienen conexión con la música y no voy a continuar hasta que cada persona en esta sala ame y entienda la música clásica entonces me va a llevar 10 minutos y ustedes pueden ver viendo mi cara si que no hay duda en mi mente de que esto va a funcionar es una de las características de un líder que no tiene duda por un momento de la capacidad de la gente que está conduciendo para darse cuenta que es lo que hace imagínese a martin luther king que haya dicho tengo un sueño pero no estoy seguro si lo voy a lograr no otra cosa que quiero hacer muy rápidamente es mostrarles algo acerca de los niños y la música este es un niño de siete años tocando el piano tal vez algunos reconozcan reconozcan ese niño aquí está un niño de ocho años aquí está uno de nueve años tocando el piano aquí está uno de diez años tocando el piano en este punto generalmente se rinde pero si hubieran esperado un año más habrían escuchado esto la cuestión es que qué pasó esto es lo que pasó el niño de siete años esto es lo que hice con los niños esta mañana en la escuela de julio los de siete años ponen un énfasis en cada nota vean mi cabeza como su hijo cuando aprende a comer el de ocho años pone énfasis en el ritmo el de nueve años pone el énfasis en las notas altas el de diez años pone el énfasis en cada octava y el de once años pone un impulso en toda la frase yo no sé cómo entré a esta posición no les dije voy a mover mi hombro ahora la música me empujó que es como tocar con un solo glúteo puede ser el otro glúteo este es el glúteo entonces esta es la diferencia entre tocar cada nota que nos preocupe cada nota y tomar una visión más amplia en Sudáfrica ustedes pueden estar en Sudáfrica sin pensar en Mandela sentado estando en la cárcel no pueden pensar en la línea en la visión de Sudáfrica y cuando después de 15 años pueden irse y cuál era la condición que tienes que dejar tu visión por Sudáfrica y dijeron cierren esa reja otros 12 años él no se rindió en su visión porque Mandela vivió aquí en el lugar de la visión esto se trata de la visión lo que voy a hacer ahora es que les voy a mostrar una pieza musical y se las voy a tocar y después voy a conducirlos por ella y vamos a ver si podemos crear los ojos brillantes en esta audiencia primero que nada les voy a tocar la primera frase que no se rindió así que no se rindió Ahora, esto es lo que yo creo que probablemente pase en este salón. Cuando yo comencé, dijeron, qué hermoso suena. No creo que debamos ir al mismo lugar de vacaciones el próximo... ...periodo, cómo vienen estas ideas a su cabeza cuando escuchamos música clásica. Y si la pieza es larga, generalmente podríamos quedarnos dormidos si tuvieron un día difícil. Y después decimos, despierten, es cultura y se van a sentir aún peor. Pero siempre han encontrado la razón por qué se duerme con la música clásica. Lo que es no por ustedes, no es por nosotros, pensaron por qué tenía tantos impulsos. Si hubieran pensado en lo que yo, lo habrían sentido. El resto de su vida, cada vez que escuchen música clásica, van a poder decir si hay demasiados impulsos. Entonces, vamos a ver realmente qué está pasando aquí. La primera nota es un... Esto es... Sol. Esto es Do en inglés. Un Do en español. C es Do. Y el problema con el C es hacer el C triste. Los compositores saben eso. Quieren música triste y tocan estas dos notas. Básicamente, solamente es cuatro dos con cuatro tristes. Un Do con cuatro tristes. Ahora, bajo una octava. Ahora, va a Sol. Y después, a Fa. Y si vamos... ¿Qué esperan ustedes después? No puedo escuchar. Vamos a intentar de nuevo. Podría haber... Lo voy a hacer otra vez. Fue el coro de Puebla. Muy bien. No va de... Es sordo de tonos. En Bangladesh, en cualquier religión. Hamlet en China. Ahora, Chopin tenía que alcanzar el Mi ahí. Porque si no, se terminaría. Entonces, ¿recuerdan Hamlet, el cuento? Hamlet descubre en el acto primero, escena tres, que su tío mató a su padre. Entonces, quiere matar a su tío. Y nuevamente... Y la gente, los críticos dicen... Sí, es un procrastinador. O tiene un complejo de Edipo. Y después la obra se terminaría. Pero tiene que esperar. Entonces, pasa esto con Chopin. Él va a alcanzar el Mi. Y vamos a hacerlo de nuevo. Ahora, lo hace otra vez. Se emociona. Esta emoción no se tiene que preocupar. Y finalmente, él baja al Mi. El problema es que es el coro equivocado. Es este el coro. Y a cambio, escuchamos esta cadencia. Yo le digo a mis estudiantes, tenemos que levantar las cejas. Bien, ahora, él va a Mi y intenta Do de nuevo. No funciona. Y ahora trata Do de nuevo. Ese acorde no funciona. Y eso no funciona. Y después, finalmente... Había una dama ahí, a cinco hileras. ¿Qué hizo? Ella sabe que esto es hora de irse a casa. Todo el mundo sabe. Esta es una pieza que se aleja y llega a casa. Ahora la voy a tocar toda y van a seguir las notas. Se acabaría la obra y no llega la nota. Se emociona de nuevo. Toma el acorde equivocado, el acorde equivocado. Y finalmente va a Mi y es el final. Y ya estamos en casa. Y lo que ustedes van a ver es una nalga tocando. Porque yo soy... Voy a dejar de tocar cada nota individualmente. Voy a comenzar a ver toda la línea larga. Y de eso se trata este momento. Cuando ustedes van de este gran evento de tres días, no tienen que pensar en cada nota individual, sino en la línea larga, como el pájaro que vuela sobre los campos y no se preocupa de las verjas. Tienen que mantener sus ojos en la visión. De eso se trata. Y tengo otra distinción para ustedes. Escuchar con un glúteo cuando se unan a mí. Tenemos la última solicitud antes de tocar toda la pieza. Ustedes, por favor, traerían a mente a alguien a quien aman muy profundamente y que ya no está aquí. Puede ser una abuela querida o alguien a quien adoraban que ya no está en su vida. Traigan a esa persona a su mente y al mismo tiempo sigan la línea todo el tiempo y todo lo que Chupán tuvo que hacer. El micrófono hace mucho ruido, lo siento. ¡Gracias! 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 Y me preguntaban, ¿por qué estoy aplaudiendo? Y uno de los niños dijo, porque estábamos escuchando. Piensen en esto. 3,000 personas de esta gran ciudad de Puebla y del país, sentados en esta sala, escuchando, entendiendo y siendo conmovidos por una pieza de Chopin. Esa es una experiencia sorprendente. ¿Puedo mostrarles que cada uno de ustedes entendió esto y lo siguió y fue conmovido? No puedo estar seguro, pero les voy a decir que tengo una experiencia. Cuando estuve en Irlanda con gente joven en una escuela católica e hice esto, y uno el día siguiente vino y me dijo, yo nunca escuché música clásica en mi vida, pero cuando tocó esa pieza de Chopin, mi hermano le dispararon el año pasado. Y no lloré por él. Pero cuando tocó esa pieza de Chopin, tuve muchas lágrimas en mi cara. Entonces, cambié mi opinión sobre la música clásica y pienso que es para todos. Mi profesión no está de acuerdo con esto. Nos dice que 3% de la población le gusta la música clásica. Si pudiéramos pasar a 4%, pero ahora me dijeron, todo mundo ama música clásica, pero no se han dado cuenta. ¿Cómo caminan? ¿Cómo hablan? ¿Cómo son? Si ustedes piensan que 3% de la población le gusta la música clásica, pero si podemos pasar a 4%, ¿cómo caminarían? ¿Cómo hablarían? ¿Cómo serían? Si ustedes pensaran que todo mundo adoran la música clásica. Tenemos que encontrarlo aún. Entonces, la invitación de esta gran conferencia es salir de aquí con una pasión y una creencia de que lo que ustedes quieren que pase en el mundo puede ocurrir. Y entonces, ustedes van a ser como Julio y Eduardo y Ana y toda la gente en esa historia y crear un nuevo mundo. Eso es lo que podemos hacer moviéndonos hacia acá para radiar posibilidades. Esa es la invitación de este momento. Ahora, si las cosas salen mal y van a salir mal, se los prometo, y ustedes cometen un error, la manera de reaccionar es hacer esto. ¡Qué fascinante! Es una manera muy buena de intentarlo. Traten esto en el campo de golf. Si cometen un error, digan, ¡qué fascinante! Es una manera muy buena de responder, más que enojarse, como siempre lo hacemos. Esto es la mejor manera de hacerlo. Tengo una pequeña historia que les quiero decir. Yo crecí en este mundo de espirales hacia abajo y solo recientemente me pasé de este lado. Y la forma en que sabemos que la gente de nuestra vida está aquí es viendo su mirada. Si sus ojos brillan, sabemos que estamos haciendo. Si, miren a esta persona y miren aquí, si sus ojos están brillando, saben que lo están haciendo. Si sus ojos no brillan, tenemos que hacer esta pregunta. ¿Quién estoy siendo? Que los ojos de mis hijos no están brillando. No que está mal con esta persona, pero ¿qué estoy haciendo yo mal? Hay algo de nosotros que nos transforma de aquí a allá. Es una disciplina, es una disciplina, es una disciplina rigurosa que se llama el arte de la posibilidad. El líder es el arquitecto que no se cansa de la posibilidad de que otros pueden ser. Esto vive aquí. Entonces, el sueño que yo tengo, yo tengo un sueño, yo tengo un sueño de que para toda la semana, después de que se vayan de aquí, durante una semana, cada conversación que tengan, cada interacción que tengan, va a estar en las posibilidades. Yo tengo un sueño mayor. Me encanta esto, que durante un mes, por un mes, cada conversación que ustedes tengan, noten un sueño aún mayor, de que ustedes crean el resto de su vida en las posibilidades. Ahora, crea una diferencia que sale de su boca. Crea una diferencia que palabras decimos. Una mujer que sobrevivió a Auschwitz, uno de los raros sobrevivientes de los campos de exterminio en Auschwitz, me dijo esta historia. Tenía 15 años cuando entró en el campo de exterminio. Su hermano tenía ocho. Estaban en el tren. Los padres se perdieron. Y el tren los llevó a Polonia. Y cuando vio que su hermano había perdido sus zapatos, dijo, Eres un idiota, un tonto. Por Dios. Y con dos hermanos más jóvenes, fue lo último que ella le dijo a él, fue el problema. Nunca lo volvió a ver, no sobrevivió. Entonces, cuando salió de Auschwitz, hizo un voto. Y el voto era este. Dijo, yo nunca voy a decir nada que no pueda soportar como la última cosa que haya dicho. Ahora, ¿podemos hacer eso? Probablemente no. Vamos a equivocarnos. Vamos a hacer que otros se sientan equivocados en la espiral hacia abajo. Pero hay una posibilidad de vivir en la posibilidad. Y es de lo que he estado hablando. La posibilidad de vivir en esto. Y cuando Andrés llamó y me pidió que viniera hoy, le dije, no, muchas veces, cinco o seis veces, antes de decir que sí, porque es un momento muy ocupado, es un tiempo muy ocupado. Y tengo que estar en California mañana, el día siguiente en Nueva York, Las Vegas. Pero cuando él describió de qué se trataba esto, en la ciudad de las ideas, me dijo de qué se trataba. Un renacimiento del espíritu humano y una afluencia del espíritu. No sobre ganar dinero, pero sobre un nuevo mundo en que la gente se enfoca en la afluencia del espíritu, como Julio. Entonces dije, tengo que estar aquí. Tenemos que ser parte de esta conversación. Es una de las más grandes conversaciones que ocurren en el mundo hoy. Y bravo, Andrés, por tener esta conversación. Andrés me pidió que hiciera algo. Antes de concluir, y lo voy a obedecer. Siempre hago lo que dice. Me pidió que cantáramos juntos algo. Y lo que he elegido para que cantáramos juntos son las palabras de la Novena Sinfonía de Beethoven. Esto es ligeramente complicado porque está escrito en alemán. Y no muchos de ustedes hablan alemán. Las palabras las tenemos escritas en inglés. Y es lo que vamos a hacer. Es un poco difícil. Pero les voy a pedir que lean las palabras en inglés. Van a salir sonando en alemán. ¿De acuerdo? Voy a leerlas primero y ustedes van a seguir. Las palabras de la Novena Sinfonía de la Novena Sinfonía de la Novena Sinfonía de la Novena Sinfonía. Suena como alemán, ¿no? Exactamente. Brillante. Si no tienen una hoja, vean la hoja de alguien más. Lo vamos a practicar una vez más antes de cantar. ¿Están listos? Todos juntos, por favor. Freude, schöne Götter Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten, Feuer tunken, himmlischer dein heiligstur. Deine zauber binden vida, was die moder streng getail. Alle menschen werden buder, wo dein sanfter flügel walt. Ya conocen la canción, vamos a cantarla. Maravilloso. Lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Lo han hecho muy bien y aquí tengo cierto grado de reticencia aquí. Entonces me gustaría sugerir que lo que ganamos, no, sino como esto. Lo que están haciendo es exactamente lo mismo que antes, pero solo más rápido. Entonces lo que hago es que mantengo la primera nota y tomo vuelo. Freude, schöne Götter Funken, Tochter aus Elysium. ¿Podrías intentarlo? Sí, intentamos eso. Freude, schöne Götter Funken, Tochter aus Elysium. Wir betreten, Feuer trunken, himmlischer dein heiligstur. Deine zauber binden vida, was die moder streng getail. Aller menschen werden, Bruder, wo dein santer flügel walt. Suena grandioso. Suena como que no están muy seguros de lo que están cantando. Entonces déjenme decirles, Freund es alegría, Shonde es belloso. La vida tiene una luz brillante, la luz brillante, la luz brillante, el cielo, vierbe, briagos de fuego, briagos con el fuego en su lugar sagrado del cielo. Deine zauber, su magia, su magia, es el poeta Schiller hablándole a Dios. Tu magia, Bill Denbider, cohesiona lo que el hábito y la moda ha apartado. El hábito y la moda, lo que hemos hecho, lo que pensamos, lo que probamos, lo que dijimos, eso nos ha separado. Si podemos ir más allá hacia la posibilidad, todos los seres humanos serán como hermanos. Todos. Todos los seres humanos serán como hermanos. Entonces, esta es la canción para la posibilidad de que los seres humanos son. Sabiendo esto, por favor, de pie. Y si están emocionados con la posibilidad de que los seres humanos son, pueden mostrarlo en sus caras, por favor. Me di cuenta de que muchos de ustedes, si ya son perfectos, no necesitan preocuparse. La cuestión es que si ustedes van con alguien y les dicen te amo, o te amo, no les van a creer. Bien, por favor, ven hacia arriba. Ahora, vean. Lo están haciendo fantástica bien. Veo gente que se retrasa por acá. Tengo un estudiante. Tuve un estudiante, un estudiante español. Estaba en Boston y tenía un trabajo muy importante. Él quería ser un chelista asociado principal de la orquesta de Barcelona, de donde procedía. Y él vino a tocar para mí. Antes de la audición, tocó muy bien. Mario era su nombre. Dije, Mario, estuviste tocando muy bien. No, puedes ser el líder. Para ser el líder, tienes que abrir la posibilidad de gente que ni conoces, y no estás haciendo esto. Entonces, fui al piano, él tocaba el chelo, y se emocionó más. Y estaba tocando así, sudando. Dije, eso es, eso es. Si tocas así, no van a poder resistirse y te van a dar el puesto. Entonces, cuando me fui en la noche, dije, Mario, no toques con la primera forma. Toca de la segunda forma. Y, por supuesto, tocó de la segunda forma. Y se fue a España. Cuando regresó, tres semanas después, le pregunté, ¿cómo te fue? No obtuve el trabajo. ¿Qué pasó? Toqué de la primera manera. No te preocupes. No espera. No has oído toda la historia. En su acento español muy fuerte, dije, yo estaba tan molesto. Yo estaba tan molesto. Y dije, diablos, llegué a Madrid. Voy a hacer a Madrid y voy a hacer la audición para la Orquesta de Madrid, la primera posición. Quiero el trabajo, al doble de paga que en el primer trabajo. Y dijo, ¿qué toqué de la segunda manera? Entonces, introducimos la distinción en mi orquesta. Todos mis estudiantes conocen la expresión más allá del focet. Hasta los pequeños. Fui a una escuela de niñas católicas y me escribieron una carta. Nuestro motto ha sido BTF1, porque esta es la canción que ellos cantan cuando el muro se cayó en Berlín. En la plaza Tiananmen durante la revolución esto cantaron. Esta es la canción de la posibilidad de que los seres humanos son. Yo digo, esto es quienes son ustedes. Entonces, ¿podemos tener una ejecución más? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? ¡Freude, schönen Götterfunkel, Tochtel aus Elysium, Wir betreten feuertrunken Himmlischen ein Heiligtum, Deinen Zauber binden Wiener, Was die Moder streng getan, Alle Menschen werden Brüder, Oda, Pinsata, Flucola, Bravo! Bravo! Eduardo is not a young man. It looks as though it might go downhill from here. It's not so. My father lived to 96. He was always still in growth and development. The way it's going to work out for this man depends on how we say to him today. His whole life depends on how we say to him. It's not so. I'll do 72 tomorrow. 72. I would like to, y me gustaría, si me lo permites, me gustaría pasarles a ustedes las tres oraciones que me han ayudado más en estos 72 años. La primera es, fue una persona de la calle en los 60's y él escribió en una pared. Hay vida antes de la muerte. Desde entonces, yo solo he pensado en la gente antes de la muerte. y me ha ayudado mucho. La segunda frase me le fue dada por el secretario general del Partido Comunista Francés, Maurice Torres. También fue en los 60's. Y él me dijo, Eduard, tú siempre tienes que ser, estar en frente, estar delante de las masas, pero no demasiado adelante, sino de la gente con transformación que estoy volando. Y no lo he olvidado nunca. Y el tercero que no lo he olvidado es mi nieta que me dijo, Eduardo, la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Ahora, tú párate ahí. Andrea, para que les para ti estas mañanitas. Andrea, esto es para ustedes también. Párate en la silla. Sí, párate en la silla. ¿Estás listo? Ahora, tú ven acá. Vengan acá. Suban, suban, por favor. Suban. Vengan, vengan. Andrea también es su suyo. También es su suyo. ¿Es su suyo? ¿Es su suyo mañana mañana también? ¿Están listos? Ok, ¿están listos? ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡No, espérense, espérense, espérense! ¡No, es muy débil! ¡A ver, que sea grande! ¡Usen sus manos! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡No, espérense, 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 espéren Gracias. Les recordamos a todas las personas que tengan equipos de interpretación que sean tan amables de devolverlos a la salida. Muchas gracias. Tuvimos un empate y nunca pensé que haríamos si teníamos un empate. Pero hubo un empate, vamos a tener que dividir el dinero y vamos a tener que generar dos becas para el año 2009, que esperemos que esto sea en Puebla. Ahorita el Secretario de Finanzas me dice que nos quiere dar un anuncio. Pero los dos ganadores son, y aquí hay uno de ellos presente, y habrá desde ahora en adelante un premio con el nombre de cada uno de ellos y 40 mexicanos o de todas partes del mundo con ímpetu e inquietud de inspirarse, de meterse en el espíritu de las ideas, de inspirarse por eso y que no tengan los recursos pero tengan la curiosidad y las ganas, son en igual de votos Daniel Dennett y Steven Pinker. Un aplauso para todos. Para todos. Por favor. A Steven Pinker le avisaremos Daniel. Andrés, lo que has hecho aquí es tan maravilloso y me siento tan orgulloso de ser parte de esto. Entonces, anticipo ver qué haces en el futuro y me siento muy agradecido a todos los presentes por habernos escuchado a todos y que el futuro les traiga muchas más ciudades de las ideas. Ha sido maravilloso. Gracias. Estado de Puebla, a los poblanos, a los ciudadanos, al Consejo de Desarrollo, al Gobernador, al Secretario de Finanzas, que creyeron en esto junto con 17 patrocinadores. Y ahorita ya daremos por concluido después de esto con unas breves palabras. Muchas gracias, Andrés. Pues rápidamente, en nombre del Gobernador, agradecerle a las 40 mentes brillantes que vinieron a Puebla a iluminar las mentes de todos nosotros. Agradecerle también, en nombre del Gobernador y del mío propio, a todas las gentes que vinieron aquí a hacer posible esta ciudad de las ideas. También son cerca de 2.500 mentes brillantes. Muchas gracias por venir. 3.000. Gracias. Un aplauso para ustedes. Agradecer también a los miembros del Consejo para el Desarrollo, que generosamente abrazaron esta idea y que se hizo posible que se hiciera aquí en Puebla. Gracias. Un aplauso para ellos. Un aplauso, bravo. Agradecer también a otra mente brillante de México, al señor Ricardo Salinas, que también por su generosidad se hace posible este evento. Un aplauso para él, aunque no esté. Y yo quisiera agradecerle a mi jefe, el Gobernador de Puebla, que me dio la oportunidad de poder trabajar con una gran mente brillante como Andrés Ruemer. Un aplauso para Andrés. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Y decirles a todos ustedes que por parte del señor Gobernador y de los miembros del Consejo, los esperamos el próximo 5 de noviembre del 2009 a las 10 de la mañana, aquí en la ciudad de las ideas. Quisiera aprovechar, quisiera aprovechar brevemente esta energía tan hermosa, tan fuerte, tan intensa. Le voy a pedir a quien le venga, rapidísimo, una palabra, una sola palabra de lo que significó el evento. Lo primero que le venga a la mente a quien quiera. Yo voy a ir caminando y señalando gente. Levante la mano. Entusiasmo. Una nueva vida. Asombro. Amor. Cambio de actitud. Apertura. México. Cambio. Esperanza. Atrás, dime. Grita. Cultura. Tú del shoter blanco. ¿Qué? Luz. Motivación. Vida. Aprendizaje. Alegría. Diferencia. Crecimiento. Posibilidad. ¿Qué? Punto. Shhh, shhh, por favor. Ya les... Mundo. Inteligencia. Convivencia. Futuro. Despierta. Diversidad. Diversidad. Oportunidad. Alejandro. ¿Qué? Creatividad. David. Una palabra. ¿Qué viviste aquí? Inteligencia. Introspección. Inspiración. Vida. Sabiduría. Hermandad. Diversión. 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 ¿Qué? Civilización. 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 Actitud. Teólogo. Teólogo. Gratitud. Gratitud. Repartición de la acción. Muy bien. Yo sé que todos ustedes tienen muchas palabras. Yo les quiero proponer dos cosas. Primero, que de aquí con todas las ideas que se lleven, trabajen. Escriban qué me llevo y qué puedo hacer para cambiar esta sociedad con estas ideas. Y yo ahora les quiero regalar dos palabras. A ustedes, pero sobre todo a los que hicieron posible este evento. Fueron más de 18 meses de trabajo, de gente que somos amateurs en organizar festivales. Es la primera vez que hacemos algo de esto. Nadie es profesional. Cumplimos con algunos errores, pero los iremos haciendo. Pero cada una de la gente de Poder Cívico, le pido por favor que pase, así como cada una de las personas de producción de Dynamic, que fueron los socios en la realización. Todos los de Poder Cívico, el que no venga está despedido. Es suficiente incentivo. Vengan por favor, porque para todos ustedes, de mi parte, no se hagan, Natalia, no se hagan del robar, Natalia Briceño, Natalia Farías, todos. De mi parte, y quiero que también por favor suban mis tres hijos, porque les debo esto. De mi parte, mis dos palabras para toda la vida, pido a ustedes las mismas. Vengan por favor. Miren qué gente tan joven y qué iniciativa. Poder Cívico lleva 18 meses para que esto salga. Y Dynamic de Producciones. Manuel Robert, Cristian, tienen que estar aquí. Quiero que pasen todos los voluntarios de Puebla que trabajaron mano a mano en estos últimos días. Por favor, Aldo, Pablo, todos. ¿Dónde está Manuel Robert y Cristian? Señoras y señores, de mi parte, para ustedes y sobre todo para ustedes, que gracias esto se debe a su actitud, a su arte de la posibilidad, a nunca darse por vencidos y a aguantarme en las buenas y en las malas. Muchas gracias. Nos vemos en el 2009. Muchas gracias. Manuel Robert y Cristian, que por favor vengan. Voluntarios. Gracias. Nos vemos en el 2009. Gracias. Hasta luego. Gracias.